Johnson's cree que el momento del baño es mucho más que limpiar e hidratar. Es un momento para desarrollar a tu bebé. El contacto de tus manos estimula sus sentidos y su mente. Y el aroma, la espuma e incluso las burbujas de los productos Johnson's enriquecen esta experiencia. Entonces, ¿por qué no transformar el momento del baño en mucho más? Johnson's. Mucho más para tu bebé. Gracias por ver el video.